Hijo mío, ustedes saben que los quiero mucho. Les voy a dar por todo lo que he luchado en mi vida. A usted, a usted Mazorca, le voy a dar las casas de Laureles. Muchas gracias, papá. Grillalba, le doy las casas de Calazans. Gracias, hombre. Lindo, lindo. Y a usted, Macoño, le doy las casas del poblado. Las urbanizaciones arriba en el poblado para usted, Macoño. Uy, Cucho, la buena. Te nos vas, pero... La buena, Cucho. Esa es mi herencia para usted. Los quiero mucho. Qué buena, Cucho. Qué miedo. Bueno, le pregunto. Su papá era que tenía mucha plata. Todas las casas en los barrios que les dejó. No, cuál plata, Cucho. Mi papá vendía a Mazamorra. No estaba repartiendo era las rutas. Amor, te tengo una súper sorpresa. Amor, mis padres se fue. Amor, vamos a quedar tú y yo solos. Todo este fin de semana. Luna de miel aquí en mi casa, amor. Qué rico tú y yo. Te quedaste al amanecer todos estos días, amor. Ay, amor, qué rico, qué rico. No, amor, pero no. ¿Sabes qué? No, 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 no. Su papá se me va a meter en mucha confianza. Y yo quiero que si yo lleguemos puros al matrimonio, mi amor, no. No juguemos con juego, no. Usted sabe lo que pasa, amor. Ay, amor, usted es tan lindo, hermoso. Eso no se ve en esta época, amor. Qué belleza. Usted es el hombre de mi vida. Nos vamos a casar, sí. Te amo. Mámonos para cine en la semana de trante, ¿me van bien? Sí, sí. Sí, amor, vente la otra semana. Este es mis padres, hermoso. Qué rico, te amo, te amo, te amo. Hermoso. Amor. ¡Dios mío! No me di cuenta de Marquita, no está peco, cariobos. No me di cuenta de Marquita, no está peco, cariobos. No me di cuenta de Marquita. Espérate que me sonó el teléfono. ¿Aló? Tenme ahí, tenme ahí la escalera, hombre. Pais, Pais. Paisa. Paisa, inclíname, hombre. Ay, parce. Qué caída. Ay, no me ca... Hombre, no me coja que sube, hijo. Inclíname, hombre. Hombre, no me coja que sube, inclíname. pero vení pues, inclíname hombre, ¿cuál es la bobada? pues te voy a coger, que me decís que inclíname, no te dejas, entonces ¿cuál es la bobada? pues, ¿o qué? ¿cómo es la cosa? hombre para y dice, inclíname, o sea, que me metas a la clínica hombre